Amigos, nuevo código de Blockfit, ya sabés darle like, suscribirte, activar la campanita, atentos y empezamos. Amigos, este código no sé si lo tienen ustedes, yo creo que no lo tengo porque salió hace algunos días, pero revisando no lo tenía, así que los vengo a traer para ustedes, revisen ustedes a ver si lo tienen o no. El código te va a dar experiencia por una hora, como pueden ver amigos, tengo una hora de experiencia, vamos amigos a ponerlo, el código, atentos, el código es 5 de Mayo y bajo BOST a la 1, a la 2, a las 3. Bien amigos, funciona, este código no lo tenía, 5 de Mayo lo vamos a poner, 5, a ver un segundo que lo vamos a aumentar la pantalla para que vean. No sé si se llega a ver ahí, dame un segundo que lo ponemos, ahí está, 5 de Mayo BOST, ese es el código. Es el código y lo que te da amigos, dame un segundo que ahora vamos a achicar la pantalla, un momento, ahí estamos, para que lo achicamos un poquito más. Ahí estamos, y te va a dar como pueden ver, no, este no te da, dice 60 minutos de por 2 de experiencia, pero me dio menos, me dio media hora, no, me estafaron amigos, te da 30 minutos amigos, 30 minutos, espero les haya gustado lo que sirvió, adiós guapos, los queremos, nuevo código de vlogs, atentos.